La pista de rémic anotaje ubicada en la laguna de Guaypís, actualmente en manos del ejido de Santa Elena, presenta un avance en su rehabilitación del 70%, por lo cual en las próximas semanas podría entrar nuevamente en operaciones tanto para el turismo local o incluso para hacer rentadas al gobierno del estado. Con ese documento, el domingo pasado, hicimos una fajina en la cual recogimos una tonelada y cacho de desechos, envases y cuantas cosas. Manuel Rafael Várquez Ramírez, presidente del Comisario General de Santa Elena, dijo que con recursos propios y tras varios años de abandono por parte de la COJUTEC, la pista de rémic anotaje ya se encuentra en buenas condiciones a fin de que pueda ser utilizada por visitantes y para eventos deportivos. Dijo que el área no solo será para darle un buen servicio e imagen al turista local, nacional e internacional, sino también los interesados podrán acudir a realizar prácticas en el lugar o incluso ser rentada al gobierno del estado. Parnotivisión, José Palma. Gracias. 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 Gracias.